La sentencia llega un mes después de un juicio en el que los abogados del Estado, que representan a la agencia tributaria, habían solicitado 22 meses y 15 días de prisión, tanto para Messi como para su padre, y en el que se oyeron duras afirmaciones contra el jugador. En ningún caso estoy comparando a Lionel Andrés Messi con un mafioso, pero es lo mismo que el capo de una estructura criminal. La Fiscalía había pedido la absolución de Leo, que no de Jorge Horacio Messi, al considerar que desconocía los asuntos económicos de su padre. No sabía cómo explicó antes mi papá. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiaba en los abogados que él había decidido que nos llevaban las cosas y no tenía idea de nada. Pero ni eso ni el hecho de que la familia depositara 5 millones de euros en el juzgado para ponerse al día de los pagos tributarios, han evitado que la condena sea de peso. 21 meses de cárcel para cada uno y 3 millones y medio de multa en total. En principio no entrarán en prisión porque la pena es inferior a dos años y además pueden recurrir la sentencia.